¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis, se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Otros nombres y títulos de Jesús Jesús, el buen pastor Jesús es el buen pastor Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Juan, capítulo 10, versículo 11 Jesús protege y guía a las ovejas extraviadas, a los hombres y las mujeres que están perdidos. Sus ovejas conocen su voz y nadie las arrebatará de su mano. Jesús es el buen pastor para sus creyentes, así como los pastores lo son para sus rebaños. Un pastor cuida de su rebaño de día y de noche. Él reúne a las ovejas en el redil durante la noche para protegerlas. El redil era un corral, una cueva o un área con paredes de piedra al fondo. Como no había ninguna puerta, el pastor a menudo dormía o se sentaba en la entrada, listo para defender a sus ovejas del peligro. Diferenciándose de un cuidador contratado, el cual puede huir en un momento de peligro, el rebaño le pertenecía al pastor que se quedaba y las defendía. Él tenía una verdadera preocupación y afecto hacia lo que le pertenecía. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Jesús ilustra cómo el pastor cuida de su rebaño protegiéndolo del tiempo, los ladrones y los animales de presa. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él las amaba y las protegía y si era necesario ponía su vida por ellas. Jesús es ese protector amoroso y cuidador de su rebaño. El profeta Ezequiel, en el capítulo 34 de su libro, predijo acerca del Mesías, quien, como un verdadero pastor, vendría para cuidar al pueblo de Dios. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perni quebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Era un mensaje amoroso del Cristo venidero, el buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 10 nos dice cómo los ladrones y los lobos vienen para destruir a las ovejas, pero el buen pastor está allí para salvarlas. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 11 Estos versículos nos dicen que aunque Satanás viene a robar, a matar y a destruir al pueblo de Dios, Jesús está allí para protegernos, amarnos y salvarlos de la destrucción, dándonos vida eterna. Jesús no vino para ser simplemente el cuidador contratado, completamente comprometido con nosotros hasta su propia muerte y su resurrección. Es el buen pastor que pone su vida para salvarnos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 11 Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones en el programa semanal ¿Sabías qué? Los son hombres y Dios. Cosas que debes saber.